Tigo Nicaragua sigue innovando por sus clientes y presenta el nuevo sistema de entretenimiento Tigo One TV, servicio multipantalla que integra la televisión tradicional y video con streaming, convirtiendo su televisor tradicional en un Smart TV, gracias a un recodificador Android conectado al Internet de Tigo Hogar, el más rápido de Nicaragua con velocidades de hasta 300 Mbps. Tigo One TV es la televisión digital del futuro que incluye funcionalidades inteligentes que permiten a nuestros clientes tener una experiencia personalizada, integrada y centrada con el contenido porque les permite poder elegir cómo, cuándo y dónde ver sus programas favoritos y poderlo hacer desde cualquier pantalla y horario con mejor calidad. Por eso Tigo TV One TV cambiará la forma de ver televisión de los nicaragüenses. Algunas de las principales características de One TV es que permite a los clientes tener el control del entretenimiento en sus televisores y en dispositivos móviles a través de la Tigo One TV App. El decodificador aprende y se ajusta a las preferencias del cliente gracias a estas características. Disfrutar de tu contenido favorito en TV en vivo y streaming en un solo lugar, pausar, retroceder y adelantar cualquier contenido, grabar hasta 20 horas del contenido en la nube, así como utilizar el control por voz para controlar tu entretenimiento, volver a disfrutar la programación de TV en vivo hasta tres días atrás simplemente retrocediendo la guía. Además utilizar la opción Ahora en TV para encontrar el mejor contenido de forma personalizada, instalar aplicaciones preferidas de streaming tales como Amazon Prime Video, YouTube, Spotify y HBO Go. Tigo One TV está disponible como aplicación móvil en las tiendas de iOS y Android. Para ver sus programas desde cualquier pantalla con la aplicación, se puede ver gran cantidad de contenido en el teléfono móvil, acceder a todas las grabaciones realizadas desde televisión, buscar contenido que se esté transmitiendo en televisión tradicional, entre muchas otras funciones. Los paquetes residenciales de Tigo One TV van desde 100 megas de velocidad con 234 canales de televisión digital por 55 dólares, .99 IVA incluido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.